Ok, mira Oye, mis pies están ready Voy pa' la calle, ahora piso heavy Calenta la voz con este son Te puse en la pista con esta canción La primavera me sienta de peli, eh Ponte un showroom en la Kelly, eh Si no te enteras yo te diré Mira lo que facturé Siempre lo veo tan, tan, tan low Sin aguante Ahora lo sabes, you know Soy la razón porque miraste Siempre un paso adelante Dejo una huella elegante Eh, mira el ritmo que me nace Eh, es que me queda todo como un guante Eh, encuéntrame fuera En la calle Donde pongo el pie Hago que el mundo se calle Encuéntrame fuerte En la calle Donde ponerte Hace que el mundo se calle Que me quiten lo bailao Mira, es fácil, ok Allá por donde piso Salen flores, caballero Eh, si estás dando la nota Déjala aquí en pilota Te veo nervioso, no te alteres, me estoy volviendo loca Quítate que me toca, tú no sabes copiarme, no Aunque te pongas mi boca La primavera me sienta de peli, eh Un bullo roma en la Kelly, eh Si no te enteras yo te diré, mira lo que facturé Encuéntrame fuera, en la calle Donde pongo el pie, hago que el mundo se calle Encuéntrame fuera, en la calle Donde ponen, que hace que el mundo se calle Que me quiten lo bailao, nunca me paro Este es mi tumbao, que te quede claro Que me quiten lo bailao, nunca me paro Este es mi tumbao, que te quede claro Claro Si acabarán las promesas, esperar y no saber Cuando se abrirá la puerta, ni con qué historia vas a volver Si te doy todo mi tiempo, no daré ni un paso atrás Yo no soy reloj de arena, si doy la vuelta ya no caigo más Y aunque ahora estoy perdida, ya no queda nada Sigue tu camino ¿Por qué? Yo sé curarme las heridas Lejos de ti estoy mejor No necesito tus mentiras, ni a lo que tú llamas amor Me dejaste una tormenta Pero yo soy como el sol Eres como una mala hierba Voy a arrancarte de mi corazón Voy a quemar todo nuestro recuerdo Voy a borrar lo que te prometí Voy a llevarme los días que me quedan Puedes quedarte la noche que te vi pa' ti Ya no me mata tu veneno Te quiero a mil kilómetros de mí Que tu maldad la vi, le puse freno Va a ser verdad lo que dicen por ahí Sigo estando convencida Ya no queda nada Sigue tu camino ¡Por qué! Yo sé curarme las heridas Lejos de ti estoy mejor No necesito tus mentiras, ni a lo que tú llamas amor Me dejaste una tormenta Pero yo soy como el sol Eres como una mala hierba Voy a arrancarte de mi corazón Sé que eres mala hierba Todo aparece cuando te acuerdas Sé que eres mala hierba Cruzo los dedos pa' que no vuelvas Sé que eres mala hierba No me haga grito encierro y a la puerta Sé que eres mala hierba Ese camino es para que tú no vuelvas Yo sé curarme las heridas Yo sé curarme las heridas Lejos de ti estoy mejor No necesito tus mentiras, ni a lo que tú llamas amor Me dejaste una tormenta Pero yo soy como el sol Eres como una mala hierba Voy a arrancarte de mi corazón Voy a arrancarte de mi corazón Otra vez Te cruzas en mi camino Y no sé Cómo yo me deje enredar Mírame Ahora nadie juega conmigo Ya me sé Cada carta que van a lanzar Abórrate el discurso, te lo pido Que yo no te quiero a ti ni como amigo No tenerme será tu castigo Llorarás Yo te digo a ti Pronto tú verás Y tarde o temprano a mi puerta vas a llamar Yo te digo a ti No hay más que contar Quieres ser feliz a tu lado al perder el tiempo Y no seguiré el caminito de tus lamentos Mándete a mudar que ya esta historia está acabada De ser tu muñequita de vudu ya estoy cansada Ya no quedan frutos, cayeron de maduro Lo que un día fuimos se jodió Dice que yo lo he embrujado Que no puede parar De buscarme en todos lados Cuéntame mal Abórrate el discurso, te lo pido Que yo no te quiero a ti ni como amigo No tenerme será tu castigo Llorarás Yo te digo a ti Pronto tú verás Que tarde o temprano a mi puerta vas a llamar Yo te digo a ti No hay más que contar Quieres ser feliz a tu lado al perder el tiempo Y no seguir el caminito de tus labios Quiero, 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 que yo no quiero Rezarte cada noche porque no creo Yo no creo en ti, no creo en tu ruego Porque el camino mal no se anda ligero Quiero, quiero, que yo no quiero Rezarte cada noche porque no creo Yo no creo en ti, no creo en tu ruego Aquí solo hay cenizas, no queda fuego Yo te digo a ti Pronto tú verás Que tarde o temprano a mi puerta vas a llamar Yo te digo a ti No hay más que contar Quieres ser feliz a tu lado al perder el tiempo Y no seguir el caminito de tu labios Quieres ser feliz a tu lado al perder el tiempo